Viva y patina, y otros vestidos, en un capricho de su vestidez No hay nadie por ella, transmite la playa, en huevo la vida, por ella No hay nadie por ella, y el fuego se quema, y estoy en el fuego, por ella No hay nadie por ella, y el fuego se quema, y estoy en el fuego, por ella No hay nadie por ella, y el fuego se quema, y el fuego se quema, y el fuego se quema, y el fuego se quema